y continuamos con nuestro programa personajes de la nueva ola chilena aquí en el canal los carrito en youtube modo radio en su capítulo 39 segunda edición de los de las canciones con nombre de hombre buen material buenas historias pero vamos a seguir también con un pensamiento que nos dice que la felicidad no es un destino es la actitud con la que se viaja por la vida sabiendo que en nuestras vidas la felicidad son ratos ratos felices y otros no tantos por lo tanto tiene que ver un poco con la actitud tiene que ver con como decimos muchos con el vaso medio lleno vamos a ir con un nuevo comentario y se trata de ni más ni menos que carlos el antofagastino uno de nuestros más fieles seguidores que la semana pasada propuso hacer una que cada uno de nosotros pudiese mandar una anécdota del colegio o del liceo él contaba que fue a su colegio en los mejores tiempos de carlos caselli y que por supuesto podría ser como una manera de incentivar a todos nosotros para que contemos alguna anécdota escolar y esta semana nos dice muy buena edición la de hoy lindos recuerdos de residencial la pichanga el indio pije de gringros de temuco don pancho gancho de wonders también de la misma época recordar hogar dulce hogar por la sinforosa y don celedón celedonio en la radio portales lindos recuerdos de la radio que era el medio más popular y el alcance de todos saludos óscar desde antofagasta saludos carlos gracias por tu aporte siempre siempre necesario y del anecdotario de la nueva ola se acuerdan cuando cuando guardábamos un secreto decíamos que moríamos en la rueda o sea nos contaban un secreto y de chile no salía decían algunos pero el término era ese hay que morir en la rueda y volvemos a recordar la escoba ya porque nuestras mamás en general barrían con escoba y luego en escobillón como decíamos y cuando la escoba se había gastado ya casi casi no quedaba nada decíamos que quedaba el puro chongo recuerdos de aquellos años y vamos con el siguiente artista se trata de leonardo fabio fuat jorge yuri olivera 28 de mayo de 1938 su nacimiento actor cineasta guionista cantante músico y compositor argentino es considerado un artista de culto y uno de los más brillantes actores de su país películas como crónica de un niño solo y el romance del aniceto y la francisca suelen ser evaluadas entre las mejores de la historia del cine argentino así es leonardo fabio y leonardo fabio viene a cantarnos una canción que no tiene nombre de hombre pero se llama para saber cómo es la soledad pero se trata de la historia de un amigo un amigo que estaba lejos de él ya y él siente que para saber cómo es la soledad hay que estar solo y echando de menos a alguien echando de menos a ese amigo ya él dice por ejemplo entre sus letras que la soledad es un amigo que no está ya y es verdad es un amigo que no está es un sueño en luces en torno a él pero que se da cuenta de que la amistad nunca ha de morir y en el medio de la canción él le pide disculpas a a carlos que era su amigo decía yo no me olvido te hiciste el caído y cuando fue tu noche yo no estuve a tu lado para atender mi mano no sabía no sabía que carlos estaba enfermo y que estaba a punto de morir una triste historia que contó fabio en esta canción escuchemos para saber cómo es la soledad para saber cómo es la soledad tendrás que ver quizá a tu lado no es la soledad que nunca más con él podrás charlar sobre lo que es el bien sobre lo que es el mal la soledad es un amigo que no está es su palabra que no hace llegar igual es que sus sueños son luces en torno a dos y te das cuenta que ya nunca demoré que nunca demoré al observar cómo muere la flor así hace ver así hace ver que también muere la paz pero esa paz revivirá en su voz la flor que la dará para sentirla igual la soledad es un amigo que no está es su palabra que no hace llegar igual desde que sus sueños son luces en torno a dos y te das cuenta que ya nunca demoré nunca demoré carlos yo no me olvido me hiciste caído y cuando fue tu noche yo no estuve a tu lado para tender mi mano pero el que no sabía perdóname la soledad es un amigo que no está es su palabra que no hace llegar igual es que sus sueños son luces en torno a dos y te das cuenta que ya nunca demoré nunca demoré la soledad es un amigo que no está es su palabra que no hace llegar igual ves que sus sueños son luces en torno a vos y te das cuenta que ya nunca demoré nunca demoré eso es un vídeo Gracias.